FM 89.1 Radio Universidad 6 y 10 de la tarde prácticamente, 19 grados la temperatura Ahora no llueve, ahora no está lloviendo sobre la matanza Se está desarrollando un congreso internacional de educación ambiental Debates y desafíos de la educación ambiental como política pública Era hora, ¿no? Bueno, educar por el planeta Y está organizado por CETER y se realiza entre hoy y mañana En un contexto mundial signado, por supuesto, por las graves consecuencias de la crisis que hay Por eso vamos a hablar ahora con María Laura Torre Ella es secretaria adjunta de SUTEBA Sindicato Unificado de Trabajadores de Educación de Buenos Aires ¿Qué tal María Laura? Guille Toibero y Jorge Chamorro te saludan Gracias por atendernos, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes por llamar No, por favor Bueno, era hora, ¿no? Este educar por el planeta Sí, bueno, es de ahora algo que la CETER la verdad viene trabajando ya desde hace mucho tiempo Pero, bueno, hay algunas temáticas que cobran muchísima más fuerza cuando, bueno, cuando el planeta está sufriendo Porque, bueno, esto que nos está pasando la pandemia no está disociada del cambio climático y de muchas situaciones que está sufriendo nuestro planeta Así que, la verdad, hoy retomamos desde la CETER en un congreso Mira, todavía no terminó, estamos en el cierre con un espectáculo muy lindo de Ramiro Lescán, un artista de cordobés Pero la verdad fue un inicio muy importante, ¿no? Porque es como se llamó el primer panel, que era ante la crisis civilizatoria, educar por el planeta, ¿no? La verdad tuvimos la presencia, bueno, no solamente de Soña Leso Sino también, bueno, uno de los conferencistas Que es como para volver a escuchar, a releer Porque abrió, la verdad, muchos debates Pero al mismo tiempo se metió y fue al hueso de los cambios, inclusive curriculares que tenemos que hacer Y la, bueno, la postura que tienen que tener, no solamente los gobiernos González Gauriano, es de la Universidad de México La verdad, bueno, transitando un congreso muy importante Hay unos casi 6.000 inscriptos participando Mañana tenemos, durante toda la mañana, una cantidad de mesas, 11 mesas Donde se va a trabajar, bueno, obviamente por plataformas Como estamos trabajando en este momento En la virtualidad, pero porque cada una de estas mesas Nos convocan a debates que van desde lo pedagógico Hasta, bueno, los impactos y los conflictos ambientales Tanto en las zonas rurales como urbanas El feminismo Que son vías navegables Bueno, digamos, un sinfín de debates que son No solo interesantes, sino, como dijimos al principio Sumamente necesarios Bueno, antes que nada quiero saludar a una cospicua y prestigiosa vecina De la universidad, ¿no? Porque María Laura vive cerquita de la universidad Así que cualquier cosa le mandamos un móvil a la casa No hay ningún problema ¿Qué tal María Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien Bueno, te quería preguntar Bueno, muy interesante lo que dijiste Pero no puedo evitar ir un poco a la actualidad Ahí el Consejo Federal de Educación Acaba de definir que cada distrito Va a resolver qué hacer con las vacaciones invierno Si las adelanta, no las adelanta Y en este marco Sacándote un poco exclusivamente de la provincia Si no como dirigente gremial de primera línea Quiero escucharte Que Córdoba acaba de suspender toda presencialidad escolar Ya dio marcha atrás con eso de rebelarse contra el Poder Ejecutivo En Mendoza la cosa está bastante insostenible Pero la ciudad de Buenos Aires sigue Sigue como si nada hubiera pasado A pesar de que sigue con una meseta muy alta De contagio, ¿no? Quería ver tu visión sobre eso Bueno, lo peor es que cuando se rebelan Se rebelan contra la vida misma, ¿no? Porque si fuese solamente contra un gobierno Lo que pasa es que el impacto Bueno, la decisión que acaba de tomar Córdoba Nosotros lo veníamos charlando mucho Con los compañeros nuestros de Córdoba Y la situación era insostenible Porque la verdad El pico Y el impacto Pero muerte es altísimo en la ciudad de Córdoba No solamente en la ciudad Digo, en toda la provincia de Córdoba Y mirá, la realidad mata relato ¿No? Dicen algunos Y la verdad En la ciudad de Buenos Aires Que aparte no tienen presencialidad En la escuela secundaria Que es lo más Digamos El sistema más grande, ¿no? Tienen en el nivel inicial Y en el primario Pero la realidad es que Prácticamente eso no existe Porque los padres Con mucha conciencia de cuidado De sus propios hijos e hijas Fueron tomando la decisión De no mandarlos Y se empezó a trabajar Inclusive desde la virtualidad Más allá de lo que La propia Secretaria de Educación Plantea O bueno, o el propio Larbeta plantea públicamente A mí me parece una barbaridad Tironiar algo que no Porque el verdadero debate No es presencialidad Sí o presencialidad no Eso ya sabemos El verdadero debate es Hoy es la vida, la muerte Yo la verdad quiero discutir Si nosotros tenemos que acostumbrarnos A que en nuestro país Se caigan dos aviones todos los días Mueren más de 500 compatriotas Todos los días Bueno, ese es el verdadero debate Hoy murió en la capital Otro docente Hoy en la capital murió María Laura Hoy murió otro docente en capital Bueno Es otro docente Más todos los otros Que murieron Que deben trabajar De otras actividades Y que la verdad No hay un cuidado Realmente de la vida Lo que están haciendo Porque aparte Es cruzando la General Paz Viste Cuando en realidad La General Paz Es solamente una avenida Y entonces uno ve La movilidad que hay De un lado para el otro Es La verdad es Es criminal Algunas decisiones Que se han tomado Y otras que no se han tomado En el caso del gobierno De la Ciudad de Buenos Aires Sí, ahí Eduardo Sallago Nuestro querido compañero Que está en protocolo Nos pregunta Nos pide que te preguntemos Si ya vacunaron En la provincia de Buenos Aires A los docentes ¿Cómo está el plan De vacunación allí? Mirá El plan de vacunación Hoy justamente A la mañana Me preguntaban Y digamos Ya superó El 53% Porque ya estaba Muy en la primer dosis Sigue El plan de vacunación A los docentes Nada más Que ya ahora A la par Obviamente que esto Tiene que ver Con la llegada De vacunas Ahora a la par Del resto De Bueno Todo el proceso De vacunación Nosotros Vos recordarás Que en el plan De la provincia De Buenos Aires A diferencia De otras provincias Del país Inclusive Y fundamentalmente Comparándolo Con la ciudad De Buenos Aires Éramos el tercer sector En prioridad En esa prioridad Donde bueno Iban llegando Las vacunas De una forma A partir de hace Ya una semana y media Dos semanas Se empezó a acelerar De una forma La verdad Muy importante Así que tenemos Un sector Muy grande De docentes Que no solamente Tienen la primera Sino la segunda dosis Y después bueno Existen las diferencias De lo que implica La cantidad Tenemos distritos De la provincia De Buenos Aires Donde ya el 95% Están vacunados Con la primera Y segunda dosis Y distritos Muchos más populosos Como puede ser El nuestro De La Matanza Que todavía falta Un sector Así que yo calculo Que no solamente Que se está acelerando Sino que en estas Dos semanas Que vienen La verdad Se va a llegar A un número Muy muy importante De docentes Y auxiliares De la educación María Laura La última que te hago Para agradecerte El espacio Y el tiempo ¿Cómo están Con las paritarias? Bueno Ahí nosotros Estamos volviendo A retomar Este tema En términos De lo salarial Me imagino que me preguntas Porque bueno La inflación Empezó a picar De una manera Que lamentablemente Primero no era Lo esperable Pero al mismo tiempo No es bueno Para ningún trabajador O trabajador Así que Nosotros tenemos Recién el próximo Aumento A partir del mes De julio O sea el mes Que viene Que lo estamos cobrando Los primeros días De agosto Pero en esta Primer parte Del aumento Llegamos a un Casi 15% 16% En algunos sectores De acuerdo La escala salarial Pero bueno Ya la inflación Se disparó Y se elevó A este primer tramo Que nos correspondía Igual quiero recordar Que nuestra paritaria En realidad No es una paritaria Que abarca todo el año Sino que es hasta El mes de noviembre O sea que sí o sí Hay que sentarse Pero bueno Nosotros tenemos Una cláusula Por la cual Si la inflación Iba superando Esto implicaba Y calculo Que lo estamos haciendo Ya con En el Frente Abrazo Y gracias por llamar Pasaba Pasaba María Laura Maestro Dijo algo Abrazo Le mando un cariño Respeto mucho A María Laura Me parece que De una lucidez Importantísima En la dirigencia gremial Así es Así es Decíamos entonces Bueno Pasó María Laura Torres Secretaria Adjunta De Suteba Y con la yapa Como dijiste vos Jorge Vecina nuestra Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca